¡Hola mis amores! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy como pueden ver en el título les traigo otro maquillaje para estas épocas de fiesta, épocas navideñas y esta vez mis amores es un maquillaje súper neutral como pueden ver, muy sencillo de hacer, lo más difícil tal vez puede ser el delineado, pero de resto es súper súper fácil de hacer y les traigo además cuatro opciones de labial para mis chicas atrevidas y las que no son tan atrevidas, las que les gustan colores fuertes y las que les gustan colores diferentes para todos los gustos, entonces espero que les guste este look, nada más que lo complementé con accesorios, que me parece que para estas épocas así es cuando tenemos que aprovechar de ponernos bien bonitas y de salir a ese mundo a conquistarlo. Las dejo con el paso a paso y espero que les guste. Bueno mis amores voy a empezar con la Fit Me de Maybelline. Utilicé esta como para darle un poquito de variedad. Ahora voy a utilizar estos polvos translúcidos en blanco para hacerme un poquito de baking. Y esta paleta de contornos y sombras de la marca Primark. Voy a empezar haciendo profundidad o marcando la profundidad en mis ojos y con esta paletita de Soeva voy a utilizar este color más marroncito en mi cuenca del ojo para darle más profundidad. Como pueden ver ya me hice mis cejitas así que continuemos en la parte del centro. Voy a aplicar un poquito de esta sombra también de esta paletita y voy a hacerme un delineado bastante pequeño, no tan exagerado porque queremos que lo bonito esté en los labios o lo llamativo. Y pestañas pastizas. Voy a utilizar esta máscara de pestañas de la marca PESBY, tanto en superiores como en inferiores. Y voy a retirar todo este baking que me apliqué. Y en la misma paletita de Primark voy a utilizarla para contornear. Esta paletita me costó 8 euros y la tienen también en uno de mis videos de Primark del canal por si quieren pasar a verla. Y con el mismo blush de la paletita voy a ponerme. Y voy a utilizar uno de mis iluminadores favoritos que es el Mary Illuminizer para las zonas más altas de mi rostro. La primera opción de labial es esta que les mostré, es como uno de los clones de Kylie que compré aquí en Amazon. Y voy a rellenarme todos mis labios ahora. Esta primera opción de labios me gusta mucho, mucho porque siento que da un contraste muy bonito. La segunda opción es este labial en tono morado, para mis chicas que no le tienen miedo a mostrar sus labios de colores. Y este es con el morado, me parece que también queda muy bonito. Ahora voy a utilizar uno de Colourpop en tono gris, que me parece que el gris para esta temporada va a estar muy en tendencia. Así que les quise traer también un look con gris. Y por último vamos a ponernos este color que ya es un poquito más nude, para mis chicas que no les gustan colores tan fuertes tampoco. Así que ahí tienen diferentes opciones, espero que les haya gustado. Mis amores, este es el resultado final. La verdad es que este es uno de los maquillajes que más me ha gustado, porque siento que le va a quedar bien a cualquier persona. Y sobre todo, que mis chicas que no se sabe maquillar tan bien, van a poder arreglarlo también. Porque como pudieron ver en las imágenes, es muy sencillo, utilicé muy poquitos productos. La verdad que lo que más cambié fue el labial, pero el resto fueron prácticamente cuatro zompitas que estuve utilizando, o tres, no sé. Y las pestañas costizas y el delineado, pero es que les puedo metir tanto las pestañas costizas como el delineado. Creo que también quedaría bien bonito. En la parte de abajo no me apliqué tampoco así tan fuerte, porque quería dejarlo muy neutral. Para estas personitas pues que no les gusta hacerse demasiadas cosas en los ojos, que pues apenas están aprendiendo. O que simplemente quieren algo mucho más neutral en estas épocas. Y como pudieron ver, los labiales fueron muy diferentes, muy variados en sí. Y creo que con este tipo de looks queda bien jugar con los labios. Y bueno mis amores, este fue el resultado del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así no olviden darme un pulgarcito arriba. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. Y recuerda, ¡sonreír! Hasta la próxima mis amores. ¡Un abrazo! ¡Cheers!